He pedido en tus palabras, he pedido para ti de amor, tu recado por completo, tuyo es tu voz, hay tu corazón. Amarte es un placer, no eres cosa de aquel. Te amo tanto como la primera vez, te escucharé en el rey, no eres cosa de suelo y asombré. El recordarte del camino y entender, que para siempre me envertece. Aleluya. El recordarte del camino y entender, que para siempre me envertece. A se ve lo que me envertece, yo no soy plana, he pedido en tus palabras. Aleluya. He pedido para mi amor, me he pedido por completo, tu recado 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 por completo, turo de tu corazón. Aleluya. Aleluya. Gloria a su Esta preciosa mañana Vamos a finalizar este culto glorioso Con la ceremonia Por si a ti Los hermanos Que llegaron a esta casa Que conocimos Alabado el Señor Gloria a su nombre Y que Dios Conso de una manera milagrosa Nuestro camino En el todo tiene que ver Yo, Gabriel, mi hijo Conocida Pero el Señor Gloria a Jesús Y parte de la familia De su esposa Y estamos contentos porque Desde que llegaron a este lugar Han dado testimonios De su conversión La gente que no conoce Mucho de la ceremonia Ha avanzado bastante En la casa de Jesús Esta mañana celebramos Las bodas de Pablo Ventura Con Giselle Cardona Aleluya Yo quisiera saber ¿Dónde está el men? Pueden pasar el menú Aquí al frente Por favor Sin palentar A la derecha De la menú Siempre Y pregunto ¿Quién le va a entregar? ¿Quién le va a entregar? Esta doña Para esposa A don Pablo Ventura ¿Quién le va a entregar? ¿Ustedes dos Que son las hijas de ellos? ¿Lo van a entregar? ¿Sí? Porque van a repetir Bien alto Nosotras Fulana y Fulana Las entregamos Arriba Se quedaron Y shock Es que estoy emocionante La primera ¿Yo Fulana? ¿Muy bien? ¿Y tú? Vamos al cático ¿Cuál es la música ahí? Eso es Padrino Lleven a la novia El novio de la novia ahí Y póngaselo de frente Y al lado O juntamos ahí de frente Para mirar si acaso es Gloria Y ahora vamos a mandar a la mano Eso es Oramos en esta preciosa noche Y con Dios amañada El Señor Aleluya Padre Se les da Te damos gracias En esta preciosa mañana Porque estamos Antes de tu presente Y al Señor Para darte gloria Para darte honra Por este matrimonio Y yo le pido a la iglesia Que esté en comunión Que me estén caminando Para allá y para acá Y que estén atentos En la ceremonia En el pecado Comiencen Padre Damos gracias Señor En esta mañana Estamos reunidos En esta presencia Del Señor En esta mañana Ante los que sigo Para solenizar Este es el todopoderoso En el matrimonio Y esta mujer Ya Convivido antes ¿Cuántos años Han convivido ustedes? Ocho años De convivencia En pareja Y esta mañana Preciosa Vienen a solenizar A santificar El matrimonio De ellos Ante el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y dice la palabra Que el matrimonio Es un estado honroso Instituido por Dios Y santificado Por la presencia De Nuestro Señor Jesucristo En la boda De carrera De Galilea La Biblia dice Que es honroso Para todos El matrimonio Y se le consagra Como símbolo De la unión mística Entre Cristo Y su iglesia El matrimonio Debe concaerse Con reverencia En el temor De Dios Considerando Los fines Para los cuales Se ordenó En decir Para el compañerismo Para el apoyo Y el consuelo Que los esposos Deben tributarse Reciprocarse Aventa Vientra Vida El matrimonio Fue ordenado Para continuar La sagrada Institución De la familia Y para que los hijos Que son herencia Del Señor Sean criados En piedad Y rectitud Por eso que usted ve Que papá Cuando viene a Cristo Cuando va Cuando viene a Cristo Quiere que los hijos Estén también en el Señor Porque aprenden A veces primero Que los hijos Que el Evangelio Es una responsabilidad De que los padres Críen a sus hijos En el amor de Cristo Así que Quiere Dios Que los padres Críen a los hijos Y a su familia En la piedad de Dios Que son herencia Del Señor Y en rectitud El matrimonio Contribuye también A bienestar De la sociedad Y a transmitir Y a transmitir Mediante el juego Orden familiar La pureza La santidad Y la verdad Y la verdad De Dios De generación Quienes Quienes se casan Han decidido Aceptar este matrimonio Como algo en rostro Según dice La Biblia En la palabra de Dios Hacemos oraciones Padre Dios nuestro No puede ser perfecto Nuestro gozo Si uno lo perfecciona Por eso Ustedes están Perfeccionados De esta mañana Preciosa El matrimonio De ustedes Para que su gozo Sea completo En el Señor Falta algo Subrima En nuestras horas Más felices Si tú no nos acompañas En nuestro matrimonio Si tú no nos das Tu bendición Que es lo que hacemos Esta mañana Buscando la bendición Del Santo de Israel Para su vida Te suplicamos Oh Dios Por lo tanto Que así como El Señor Jesús Estuvo presente En la boda de Galilea En la boda de Canaán De Galilea También ahora Nosotros disfrutamos Del gozo Que tú dices En aquella boda de Canaán Ahora nos lo das a nosotros En este maravilloso día Dándonos tu presencia Divina Y aprobando Nuestra relación Te digo Que la bendición De tu presencia Sea una realidad De la vida De este hombre De esta mujer Que van a ser Un juramento Solente Delante de ti De estos sentidos De modo que El recuerdo De esta obra santa Nos fortalezca Los afirme Los consuele En todas las pruebas Que le vienen De la vida Y en los cambios Del futuro Quiere de felicidad Estos momentos Oh Señor Y manifiesta Tu presencia En estas Horas Le damos Le damos De la mano Le damos Niño En esta Me da Me da Y le damos Aleluya Aquí con Gabriel Y el estiro Aleluya Gloria a su luz Me gusta siempre que El pastor Toma los anillos Y lleve la oración por ellos A la hora del Señor Gloria Yo creo que el pastor Como que no ves el asito Es que está bien amadado Dice el asito Gloria Aleluya Aleluya Toma el corazón Gloria Padre en el nombre de Jesús Venimos ante tu presencia Presenta a tus anillos Esta prenda A ti Y a la promesión En el nombre de Jesús Amén Gloria Vamos al pacto La aleluya Ya dice Que Los maridos Tienen que amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos Y el que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás Su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A una iglesia Porque somos miembros De su cuerpo De su carne De sus huesos Por esto dejará el hombre A su padre Y a su madre Y a su madre Y a su mujer Y los dos Serán una sola carne Grande es este misterio Pero yo digo esto Respecto de Cristo Y de la iglesia Por lo demás Cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respese a su marido Vosotros maridos Igualmente Vinid con ella Sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso Más frágil Y como a Poheredera De la gracia De la vida Para que nuestras Pensiones No tengan historia Mujeres Sentar sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la palabra Sean ganados Sin palabra Por tu testimonio Y por la conducta De tu esposa Y de tu vida Como esposa Los dos serán Entonces En Cristo Una sola carne Vamos a los miembros Pueden subir Como puedan La tercera escala Subieron el primero Con problema Y a ver si Ya subieron el segundo Con tormenta Y un huracán Y vamos al tercer Cabón Que vamos de victoria En victoria Con Cristo Jesús Señor nuestro Que los va a llevar De la mano Mejor todavía Hasta el final De sus días Lo declaramos En el nombre de Jesús No voy a mirar A esa esposa De frente Ahí Aleluya No voy Gloria al Señor Por eso Alivio El hermano El novio Cuando le diga Se lo va a poner Pero en esta mañana Puedo hacer el pacto Don Pablo Ventura Promete usted Delante de Dios Estos testigos Así como lo ha prometido Usted Ante ella Ante ella Anteriormente Tomar como esposa A Gestel Cardona Por su legítima esposa Para vivir con ella Con Juan Con el ordenado Por Dios En el pacto Estado del matrimonio Lo promete Promete amarla Honrarla Protegerla En tiempo De enfermedad Y de salud En prosperidad Y en la adversidad Y mantenerse fiel A ella Mientras viva A los dos Lo prometo Como alemón Cristel Cardona Promete usted Delante de Dios Y de otros testigos Así como lo ha prometido En otras ocasiones Ante él Tomar aventura Por su legítimo esposo Para vivir con él Conforme Con el ordenado Por Dios En el pacto De matrimonio Lo prometo Promete amarlo Honrarlo Respetarlo Ayudarlo Y cuidarlo En tiempo De enfermedad Y de desgastez Y de salud De situación adversa Ser en prosperidad En la adversidad Y mantenerse fiel A él Mientras viva A los dos Un aplauso A Cristo A ella Yo para ir A la adversidad Le adoro Pablo Gisela Que es Para ir A la adversidad Un anillo Va a repetir Conmigo Le entrego A este anillo Como ofrenda Y como sello De nuestro amor Para siempre Pongan ese Dígame Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Poniendo contigo Mi corazón Y mi vida Y te hago Partícipe De todos Mis bienes Dígame Esa salida Dígame Mi vida Construye Me concibe Provenia Este anillo Es el símbolo Impotable De mi amor Por ti Sala la amiguita Que alguna vez Nos causaron Dolores Dígame ¿Qué manda Le vas a entregar? Este anillo Dígame Mi vida Construye Pablo Como testimonio De nuestras promesas Te entrego Este anillo Y con este anillo Me caso contigo Poniendo contigo Mi corazón Y mi vida Y te hago partícipe De todo lo que tengas De toda mi alma Y mi vida Que estará contigo Para siempre Y que este anillo Se estímulo Uno Que es Impotable De nuestra amor Que alguna vez Nos causaron En mi corazón Solo en la piel Si desgracia Aleluya Limpiamos Tus ciegos Vamos a orar Vamos a orar por los novios Que me quise orar por ellos Cuando las manos son de sus anillos Dios eterno Dios eterno Creador y gozador Del género humano Dador de la gracia espiritual Autor de la vida eterna Bendice a tu hombre Y a estas mujeres A quienes bendecimos En tu nombre A fin de que vivan Siempre en paz y en amor Conforme a tus santos mandamientos Y ordenando Con su hogar Y su vida En armonía Con tu santa palabra Por medio de nuestra Señora Jesucristo Te rogamos hoy Los poderosos Bienes Aferradores Y a la Sustana Y a la Sustana Y a la Sustana Y a la Sustana Para que mediante La selección De nuestra señora Alcanza En la vida eterna A ver En esta preciosa mañana Por cuanto Pablo Ventura Y César Dóna Han consentido Ingresar En el santo Estado del matrimonio Y en efecto Han celebrado Este contrato Matrimonial Primero Delante de las autoridades Y ahora Aquí Delante de Dios Y de todos Encontentivos Habiendo Enpeñado Su fe Y su parada De uno a otro Lo cual ha manifestado Por la unión De sus manos Y de sus vidas Y lo han dicho En el nombre Del Padre De el Espíritu Santo De Dios A los que ha unido En este lugar Dios Para que ningún hombre Los separe En este momento Con la autoridad Que me concede El Estado Libre Asociado de Puerto Rico Y el Concilio Y el Concilio Y el Concilio Y el Concilio Centro de Adoración Unidos para Adorar Declaramos En esta noche Que Cristel Ventura Pablo Ventura Son Casado En el Santo Vivo En el Santo Vivo del Matrimonio Y los dejados Adiós Adiós ¡Más Vivo del Matrimonio Y el Concilio ¡Vamos! 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 ¡Básanos fuertes Y todas las bandas Con una victoria Para los hombres Y para los hombres Pequeños ¡Vamos! 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 Todo el mundo puede sacar las fotos que quiere ahora y vamos a tomar la naranja que quiere la policía, eso es Aleluya Gloria, eso es Santo Adelante Gloria Gloria me voy a pasar un momento vestidas del nofino yo sé que no fue de su acta ni alas nos arrojamos Gloria a su nombre fue cosa de ayer Dios que vio fue cosa del destino Aleluya felicitamos a toda la familia que se la bendición de estar aquí con nosotros esta preciosa mañana damos gracias a esta familia que está aquí con nosotros el día de hoy les pedimos al Señor que puedan visitarnos para agradecer esta es nuestra adoración unidos para adorar y esperamos al Señor que ustedes seguiremos una experiencia diferente en este lugar de esta mañana que se mantiene en mi amor que me vuelve amor que me despido amor que este amor pues viene del Dios que nos llevo un día no me despido por mi pero la verdad por mi es la fuerte que me ditcha mi amor con el otro pero no 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 ¡Gracias!